El doctor Aguinaga dice que mi conducta sería criminal si es que lo trasladamos a un penal común. Debo decirle, y a todos los peruanos, que no es crimen cumplir la ley. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con la ley, nada más, evitando que exista en el país privilegios para ciertos condenados. El señor Fujimori ha sido condenado por el delito de usurpación de funciones, por el delito de homicidio calificado en los casos La Cantuta, Barrios Altos, y además por secuestro, por el delito de peculado, por el delito de corrupción. Alguien dice que por qué estamos removiendo estos casos. No lo estoy haciendo por el puro prurito de hacerlo, no. Lo estoy haciendo porque es mi obligación. Si no lo hago, yo incurro en responsabilidad administrativa. El señor ha cometido, pues, delitos gravísimos y tiene que estar en una cárcel común. Pero ahora su situación no permite hacer el traslado, pero cuando se permita, se tiene que hacer, y eso no es criminal. Es decir, cuando se restablezca, es decir, cuando Alberto Fujimori se recupere de la operación, su destino no va a ser el Fundo Barbadillo, el penal especial que se ha habilitado en el Fundo Barbadillo. Hay que evitar, hay que evaluar, digo, su situación. Puede ser que en los primeros días regrese a Barbadillo para que se restablezca completamente, pero luego tiene que ser trasladado a una cárcel común. Tenemos que dejar de ser un país chicha, que en el caso en que cuando un criminal, un alto criminal, un gran criminal, ha cometido graves delitos por haber desempeñado un alto cargo público como el de la presidencia de la república debe tener un tratamiento diferente al de los otros criminales. No, la ley no es esa. La ley dice que todos somos iguales en estos casos. Todos los que han delinquido no se tienen que encontrar en las mismas condiciones. Es decir, podría ser trasladado luego de que se recupere este procedimiento y esté restablecida su salud adónde, Ancón, a alguno de los penales de Ancón. No, no es que podría, no es que podría. Tiene que ser trasladado porque así lo establece la ley. No puede tener el privilegio, privilegios. Estamos construyendo el penal, la ampliación de Ancón 1 que se paralizó por motivos de la pandemia. Y allí tienen que ser trasladados. Allí va a ser trasladado quién, Vladimir Montesinos. Así es, Ancón 1. ¿En dónde se encuentra también el señor Vladimir Montesinos? A quien últimamente lo visité y es bien curioso. No me dice, doctor, ¿por qué me ha traído a encerrarme aquí? No tengo ninguna comunicación con mi familia, no tengo comunicación con mis abogados. Yo en la base naval ya con Abimael ya teníamos preparado el plan para pacificar totalmente el país. Pero usted me trae aquí y el viejito se ha muerto de pena. Eso le ha dicho, Vladimir. Entre otras, muchas otras cosas. Es decir, ¿Vladimiro Montesinos ya está en Ancón? Ah, pero por supuesto, Ancón 1. Una cárcel de alta seguridad. ¿Y cuál fue el objeto de su diálogo con Vladimir Montesinos? ¿Qué era? ¿Una inspección? Porque yo fui al penal, yo fui al penal 1 a hacer una requisa allí, en todos los ambientes. Y tuve que llegar incluso a la celda del señor Vladimir Montesinos. Está muy lúcido, se encuentra bien de salud. Incluso me explican, me dicen, mire usted doctora, ha violado usted la ley. ¿Y qué hay de eso que nos enseñó en la universidad, la jerarquía de las leyes? ¿Usted con un decreto supremo ha modificado a la ley, etcétera, etcétera? ¿Se acordaba la clase perfectamente? La clase que usted le dio, es decir, él ha sido su alumno. Así es, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, él ya ha sido mi alumno. ¡Gracias!